Son las 8 y media de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Estaba mirando la página web de Vamos Uruguay, que lleva al Senado a Pedro Bordaberri. Tiene una cuenta regresiva que dice que faltan 8 días, 23 horas, 28 minutos y 57 segundos en este momento, ahora 56 y 55 para la elección del 27 de octubre. Ese tiempo que resta, Bordaberri lo ha venido utilizando en la presentación de propuestas en distintos ámbitos, turismo, seguridad, narcotráfico fue la última presentación, entre otros asuntos. Vamos a estar hablando de cómo llega este tramo final de la campaña con el ex ministro y ex senador. Bienvenido Bordaberri, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Me imagino que es una campaña que juega un poco más libre que la responsabilidad de tener el saco del candidato a presidente de la República. Sí, sin duda, sin duda. La verdad que la estoy disfrutando, porque va a ser una cantidad de lugares, está bueno. Ayer estuve en la noche de las antorchas en La Paz, mando un abrazo a Gustavo que me recibió ahí. Está bueno, ¿estuviste en la noche de las antorchas alguna vez? No, no, tengo amigos que han ido y me la han recomendado muchísimo, es sorprendente. Ahí en La Paz, en Colonia, que es un pueblo espectacular, increíble lo bien iluminado que están los edificios, apagan todo y prenden las antorchas. Muchísima gente, es un espectáculo. Está bueno, la cosa buena de la política, poder conocer otras cosas distintas que por ahí en tu vida no lo haces. Eso está muy bueno. Bien, y decía, juega con más libertad, puede planificar la campaña que quiera en definitiva, porque el que lleva toda la responsabilidad y las marcas es el candidato a presidente, en este caso Andrés Ojeda, la estrategia que ha utilizado Bordaberri, además de lo clásico de ir y recorrer el territorio, es esta serie de presentaciones programáticas en distintos ejes que le han puesto foco. Yo mencioné turismo, hubo una de seguridad, el último fue de narcotráfico, también hubo de desregulación, de agro. Sí, sí, mucho de economía. Me está apuntando alguno más, ahí va. Tratamos de darle contenido a la campaña, al final del día vos si te postulás a un lugar tenés que contarle a la gente qué es lo que vas a hacer de ese lugar, porque si no, votame por la cara o votame por el jingle, está bueno, pero el 27 se acaban los jingles, esa es la realidad. Entonces hemos tratado de comunicar lo que queremos hacer desde el Senado si nos acompañan con la lista 10. Ahí estaba la discusión que se daba en los últimos días a propósito de cuándo arrancar a trabajar en el compromiso por el país 2. Parecería que el consenso ahora, más allá de que Pablo Mieres había intentado que se fuera y se empezara a trabajar desde ya, es que falta muy poquito para la elección, entonces esperar al 27 de octubre y que se empiece a trabajar después. ¿Qué rol o cómo cree que eso puede darse en función de cómo se dé la votación del 27 de octubre? ¿Cuáles son las expectativas de Bordaberri en ese sentido? Yo creo que juntos vamos a estar todos los partidos de la coalición, es más, el otro día me crucé el domingo en la Rambla con Pablo y le dije, Pablo vos tendrías que ser el coordinador general o el secretario general de la coalición republicana, más allá de que espero que acceda al Senado, Pablo, porque la verdad que es un político tremendo y es de primera. Y creo que en este gobierno Pablo le ha dado una impronta muy importante a la coalición republicana, muy puso el foco en toda la parte del trabajo, de la recuperación salarial, de la recuperación del empleo, es decir, le dio un muy lindo balance. Y bueno, cuando estábamos en el Senado, yo me acuerdo que siempre decíamos lo mismo, viste que estás ahí y todo el mundo propone cosas, y decimos, el que habla escribe. Y bueno, si Pablo está proponiendo eso, empezá a coordinarlo, asumí vos una especie de secretaría general de la coalición republicana y empecé a escribirlo, viste, y me parece que está bueno que él lo haga, por más que en este momento estemos compitiendo todos, yo con él, por una banca en el Senado. Y que, ¿cómo piensa Bordaberri formar parte de esa discusión? Porque, digamos, la serie de propuestas que viene presentando van en su mayoría en línea con lo que dice el programa del Partido Colorado, hay algunas diferencias puntuales, donde incluso son diferencias no solo con el Partido Colorado, son diferencias con la coalición en general, ¿cómo se va a dar eso cuando se esté escribiendo el compromiso por el país, que en definitiva va a ser el compromiso que va a llevar la coalición hacia el balotaje? Y bueno, nosotros vamos a hacer valer nuestra posición adentro del partido, la vamos a hacer conocer, y el partido va a ir seguro con una sola posición ahí. Depende mucho de cuánto nos vote la gente. Si la lista 10 tiene una votación importante, obviamente vamos a tener más peso, y si no tiene una votación importante, tendremos menos peso. A mí me gustaría preguntarte, justamente ya que introducís el tema de quién va a tener más peso, es, pongámosle que el Partido Colorado no llegue al balotaje, que queda en tercer lugar, digamos. Ojalá no pase. Bueno, pero es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. En ese caso, el interlocutor del Partido Colorado, ante, pongámosle que sea el Partido Nacional, líder de la coalición, ¿es el que vote mejor? ¿Es Bordaberri si la 10 vota mejor? ¿O es Ojeda porque fue el candidato? No, siempre es el Partido Colorado. Bueno, pero siempre tiene una figura. El Partido Colorado es muy horizontal. Y vos tenés que atender siempre a la Constitución de la República. Y la Constitución de la República te dice dos cosas. Los partidos políticos están organizados como tales, en especial por el tema electoral, y tienen su vida interna. Pero el sistema constitucional uruguayo establece que es semipresidencialista o semiparlamentario, cualquiera de los dos ahí. Y ahí vos requerís el apoyo del Parlamento, por lo cual siempre todas estas cosas se han surgido del ámbito parlamentario en sus negociaciones. Y bueno, ahí de vuelta volvemos a ver cómo vamos a votar. Pero nosotros, el Partido Colorado, siempre que yo he estado, aún yo teniendo mayoría, siempre ha sido todo por consenso, en unidad. Entonces lo discutiremos fraternalmente adentro del Partido Colorado y fraternalmente lo decidiremos, iremos con una sola posición. Yo no lo planteo en términos de liderazgo, porque me parece que no es el tema. El Partido Colorado no tiene presidente. Hay un detalle que no es menor. Ustedes cuando observan, ustedes que son agudas, observadoras de la realidad. Nosotros tenemos Secretaría General, un Secretario General del Comité Ejecutivo. Otros partidos tienen presidente. Sí. No, nosotros no. Eso debe ser herencia de aquel viejo postulado ballista del colegiado, ¿no? También. Pero eso te está indicando que vos trabajás en forma muy horizontal. Cuando me tocó ganar en la interna del Partido Colorado, nosotros hicimos que la Secretaría General fuera rotativa, anual. Además de eso. O sea que no solamente no me quedé yo cinco años en la Secretaría General diciendo que acá está el líder, sino que todo lo contrario. Los líderes somos todos, discutimos las cosas, tenemos el consenso. Porque la historia de la democracia, decía Jefferson, es la historia del respeto a las minorías. Y eso, por suerte, en el partido lo tenemos en cuenta. Pedro, vos sos un político de una impronta y un corte bastante tradicional a la hora de diseñar una campaña electoral. ¿Qué tan cómodo o incómodo te sentiste gestionando esta campaña de la mano de Ojeda que tiene un perfil bastante llamativo o no tan tradicional como el tuyo? No, hay que adaptarse a los tiempos. Esa es la realidad. Cuando yo empecé hace veintipico de años, si no hablabas 45 minutos, una hora en la Casa del Partido Colorado sin leer, no eras apto para este trabajo. El otro día grabamos un mensaje para las redes y los jóvenes. Logré ponerlo en un minuto 43 segundos. Una eternidad. Me lo devolvieron porque era muy largo. Claro, claro. No sé si me entendés. Me dijeron, lo que no captás en 13 segundos, se te fue. Entonces, no sé si me gusta o no me gusta. Es lo que hay. Diría un integrante de esta casa. Es lo que hay valor, dice Alberto, ¿no? Entonces, tenés que adaptarte y te adaptás. Obviamente que siempre trato de darle contenido y profundidad para ver si en esos 13 segundos te puedo captar la atención y llevarte a la profundidad de las propuestas y por eso es que presentamos esas cosas. ¿Te parece que Andrés Ojeda cometió errores en la campaña electoral? Yo creo que ha cometido más aciertos que errores. Todos los candidatos, todos cometemos errores en las campañas. Yo también, ¿eh? Yo he cometido acá también. Y siempre tenés la duda de si lo hacés o no lo hacés, ¿viste? Esas cosas así. Pero todos, ¿eh? Ha cometido errores delgado, Orsi. Mieles no sé, no lo veo, pero quizás lo habrá cometido. Obviamente que Manini también y Ojeda, todos cometemos errores. El problema no es cometer errores. Yo creo que el problema es no aceptarlos, ¿viste? Yo la verdad que si miro para atrás hubiera hecho algunas cosas distintas, pero todos cometemos. Pero tú sabes que en estos últimos días de campaña cometer un error o que aparezca un hecho imprevisto por fuera de lo que es la planificación de campaña puede tener un costo político alto porque puede desviar la aguja y puede incluso romper tendencias que hasta el momento se estaban marcando. ¿Te parece que este puede llegar a ser el caso de Andrés Ojeda con alguno de estos eventuales errores que puede haber cometido? A ver, todos cometen errores. De vuelta te digo, en definitiva es la gente lo que los juzga. Yo creo que ha tenido muchos aciertos, Andrés. De eso quiero hablar. Ha tenido muchos aciertos en el tipo de campaña que ha hecho. Es la campaña más moderna. Ha exhibido una cosa distinta, disruptiva. Ha logrado posicionarse. Ha sido muy bueno todo eso. Obviamente que, como dicen allá en Durazno, el que no trabaja no rompe. O dicen en los puertos, el barco que no navega no encalla. Entonces, sí, pero ha hecho una campaña muy buena. Si vos leés el programa de gobierno del partido, un contrato por Uruguay, es el mejor programa que hay, el más profundo, el que va más al fondo de los temas. Eso está muy bueno. Ha comunicado muy bien. Y aparte, yo creo que Andrés, a diferencia de los otros candidatos, es el que ha demostrado más ganas de ser presidente. Sí, tiene un entusiasmo que no se lo ve. Creo que su propia juventud le permite tener una manifestación de esa voluntad de ser presidente distinta a la de los candidatos que son más viejos que él. ¿Qué país Uruguay en el que decís juventud? 40 años, ¿no? Pero vos los ves, por ejemplo, a... Bueno. Está bien. ¿Cómo que dicen los actuales 50 son los antiguos 20? Está bien. Pero, ¿viste? ¿Qué país? 50, 20, bueno, es un poco generoso. Jóvenes el de 18, 20, 25. Me siento incluida. Me siento incluida en eso. Quería preguntarte, ya que lo mencionabas, ¿los ves como a los otros candidatos con posibilidades, tanto a Delgado como a Orsi, como con pocas ganas? No, yo lo que lo veo es que esta es una campaña que no es de aciertos, sino de evitar errores. Así se ha planteado. Entonces, es aburrida por eso. Lo ves como defendiendo el arco. Claro, ¿viste? Esos partidos después, en la Copa del Mundo, después que pasaste la serie, ¿viste? Que el que pierde se va. Entonces, todo el mundo dice que no me hagan un gol y terminás jugando el alargue, los penales, y el penal número 15, ¿viste? Para definirlo. Entonces, está todo el mundo más pensando en no equivocarse que en el proponer. Entonces, se hace muy aburrido. Juegan en la mitad de la cancha y nadie arriesga. Salvo que viene atrás que dice, che, voy perdiendo 1 a 0, 2 a 0, tengo que arriesgar y voy a arriesgar. Pero, porque además ha pasado. El que se equivoca, estamos todos esperando para decir, te equivocaste. Entonces, por eso es quizás la falta de contenido que tiene esto. Y por eso vos cuando decías hoy, te estás jugando libre. Claro, yo a esta altura, no me importa equivocarme. He aprendido en la vida que si te podés equivocar, no sos infalible, tenés que trabajar. Y si te equivocás, decir, che, me equivoqué. Y tenías razón tú y reconocerle al otro que tenía razón. Hay un poema de Borges, lo han leído, los justos. Viste, los que están salvando al mundo, ¿no? Entonces, te dice, el que acaricia a un animal dormido. Y dice, el que quiere que el otro tenga razón. Esos son los que están salvando al mundo, ¿viste? Entonces, me parece que necesitamos más de eso. Porque hay una especie de endioseamiento de los candidatos que tienen que ser infalibles. Si vos vas a ser presidente, no podés errar. ¿Cómo no podés errar? Ustedes no erran nunca en el trabajo. Todo el tiempo. Yo también. Cada día. Ahora, no podés aceptar que te equivocaste. ¿Qué tiene de malo equivocarte? Ahora, hay equivocaciones y equivocaciones, ¿no? Hay cosas que ya son de principios y de cosas que después te cuestan otra cosa. Podemos entrar ya en las propuestas, en las 10 propuestas sobre el narcotráfico. Hay una que me gustaría preguntarte concretamente. Hay varias, pero la propuesta número 5 que habla de la construcción de cárceles de alta seguridad exclusivas para narcotraficantes, aisladas, cerradas. Dice concretamente, sin comunicación de tipo alguno y sin posibilidad de reclutar internos. ¿Te estás basando en algún ejemplo en particular para este punto concreto? No, la recomendación de los especialistas con los que trabajamos. En el mundo entero pasa, ¿no? El narcotráfico tiene un poder de corromper y un poder económico enorme, ¿no? Entonces, la recomendación. En esto trabajó mucho el comisario especial retiradoso, Simón Ogueira. Y es general del aire José Ramón Bonilla. ¿Te acordás que fue el...? Yo creo que son de las personas que más saben hoy de seguridad en el Uruguay. Y el gordo Barrera, perdón, el doctor Jorge Barrera también. Y entonces la recomendación de ellos es eso, ¿viste? No podés hacer convivir a narcos con otro tipo de delincuentes. Te los terminan reclutando o te los terminan haciendo adictos y después le quedan debiendo. Y entonces estás fortaleciendo el ejército de narcotraficantes. Entonces tenés que tenerlos aislados y sobre todo nos dicen con limitación de plazas. Que duele, porque gastar plata en eso duele, ¿no? Pero si no lo hacemos, va a seguir creciendo el narcotráfico y vas a tener que gastar más dinero. ¿Está hablado adentro del Partido Colorado esta propuesta en concreto? Estas propuestas siguen los lineamientos que están en el programa del Partido Colorado. El programa del Partido Colorado no tiene en este grado de detalle. Porque obviamente nos dejan a los distintos integrantes del Partido Colorado de ponerle nuestro propio acento. Y esa es una muy importante, pero yo creo que son varias, ¿no? Sí, podemos... Pero ya que entramos en ese punto, la visión suya es hay que hacer esta cárcel, es más de una. Aparte de esto, hay que hacer más en el sistema penitenciario. Por ejemplo, el programa del Partido Nacional habla de generar 3.000 plazas nuevas en el próximo periodo. Pero la visión general del sistema de Bordaberri, ¿cómo es? Sí, claro, tenés que, en la medida que tengas más, necesites más plazas, tenés que crearlas. Pero también tenés que pensar, hay países que están cerrando las cárceles, ¿no? Todos los países escandinavos. Entonces estás pensando si solamente es crear plazas o cambiar el enfoque de cómo tú trabajas dentro de esas plazas carcelarias, ¿no? Entonces ahí es donde... ¿A qué apunta concretamente? Y bueno, cuando tenés una cárcel de alta seguridad para el narcotráfico, tenés otras que son para primarios que son más altamente recuperables que los que ya reinciden, ¿no? Si nosotros no trabajamos sobre la resocialización del penado, estamos perdidos. Antes se hablaba de reeducación, se hablaba... Y vos tenés que trabajar en la resocialización. La persona que sale tiene que volverse a integrar a la sociedad para no volver a delinquir. Si no ponemos el foco de eso, en eso estamos terminados. Por eso nosotros, en el programa de seguridad, proponemos un Instituto Nacional de Rehabilitación fuera del Ministerio del Interior. Porque la orientación y el foco tienen que ser lo social y no solamente la seguridad. Ya están detenidos, ya están apartados la seguridad de la sociedad, tenés que traerlos cuando los liberes que no vuelvan a reincidir. Y para eso parece sencillo, pero no lo es. Porque ¿quién contrata a alguien que fue privado de libertad y cometió un delito? Es muy lindo el hablar, pero ¿cómo hacés para realmente darle la oportunidad? Y si vos no le das una oportunidad de trabajar y resocializarse e integrarse, la única opción que va a tener es volver a delinquir. O lo asumimos eso o no vamos a tener suerte. Y así empezamos en el año 2005, había 4.500 personas recluidas, y hoy estamos en 16.000 y hay que construir 3.000 más. Vas a tener 20, 25.000 en una población que no crece. Si no identificás ese problema y lo atacás, no entendés nada, ese es el tema. No es ni solo seguridad y no solamente reclusión, es también un foco muy grande en la resocialización. Ya podemos pasar a los otros temas, pero para seguir transitando un poco las medidas de narcotráfico, propone como primer medida una ley de urgente consideración donde se contengan algunos de los cambios que están sugeridos en esta propuesta. Habla de una coordinación de inteligencia regional y estrategia de erradicación de oficinas de inteligencias internacionales con adecuación de leyes para la interceptación y detención de aeronaves, y esa la une a otra medida que implica la compra de aeronaves con radar a bordo y capacidades mayores que las de los narcotraficantes. Ahí hay una lectura crítica de lo que ha pasado en este gobierno. Desde el Frente Amplio, por ejemplo, se criticó todo el bombo que se le había dado en su momento a la ley de derribos y que después no estaban las condiciones técnicas para poder hacer frente a esa ley. Ahora llegaron o se compraron, se ha definido comprar los tucanos, los embraer. ¿Cuál es la propuesta o cuál es la visión de Bordaberry sobre lo que se hizo y hacia dónde hay que ir en ese sentido? Ahora, una ley de derribo es una cosa muy dura, ¿no? Es como cuando el policía, el delincuente le tira y ahí puede tirar, ¿no? Es realmente casi casi que una pena de muerte, ¿no? Entonces, obviamente, ahí tenés que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo tenés que tener otras posibilidades de interceptación. Eso lo unís con la inteligencia y la coordinación regional, porque los tipos de ciencias arrancan para la frontera y saben que vos, avión uruguayo, no podés pasar a la frontera del otro país, entonces estás con ese lío. Si vos estás coordinado con el Brasil o con la Argentina, lo están esperando ahí, ¿viste? Y entonces ahí tenés una posibilidad mucho más grande de adecuación. Hoy no se está haciendo eso. Hoy los aviones que tenemos no parecen ser los mejores para hacerlo. Yo creo que no tenemos capacidad para eso en estos momentos. ¿Incluso con la compra reciente? Todavía no están prontos, eso es lo primero. Yo soy un poco crítico de estos aviones porque no tienen radar a bordo. Entonces dependés del radar abajo. Yo soy crítico, la verdad me estoy vistiendo con la ropa de Bonilla, esa es la verdad. Pero con los que saben y con el equipo que tenemos, somos un poco críticos. Está bueno que se compre el material, está bueno mejorarlo, pero necesitamos algo todavía más potente para interceptarlo, porque es como que le tenés que dar a la policía un auto más rápido que el que tienen los chorros. Bueno, pero la pregunta que obviamente uno se hace es, el Estado acaba de anunciar esa compra de los super... Sí. Bueno, usted dice que eso que se compró no es lo que sirve y que habría que hacer otro tipo de compra. No, yo creo que sirve, creo que hay que hacer otras compras también, me parece. Eso va a implicar un desarrollo de radares a nivel de tierra. Hoy tenemos un radar que se mueve, tenemos un radar que se mueve, cuando vos mueves el radar se entera hasta Doña María que está en la casa. Entonces tenés que tener cosas y ser más inteligente que los que tenés enfrente. Otra de las propuestas, de las 10 propuestas, la 10 concretamente, habla de algo que por arriba estuvimos hablando que es la rehabilitación de adictos. En estos últimos tiempos ha habido algunas medidas, por ejemplo, el tema de las personas que viven en la calle y lo que se conoce como internación compulsiva. ¿Cuál es la propuesta concreta en rehabilitación de adictos? Mirá, en Uruguay, en toda la parte social y en esta también, hay una cantidad de iniciativas, muchas públicas y otras privadas, muy buenas. En el tema de rehabilitación de adictos hay una cantidad de entidades privadas, ONGs, iglesias, etcétera, que hacen un trabajo bárbaro. Yo creo que tendríamos que en primer lugar tener un sistema nacional de esas entidades integrados de eso, porque todos esos esfuerzos debían estar coordinados, debiéramos ver que efectivamente tengan efecto, compartan experiencia, pueden trabajar mejor. De vuelta, si vos no le sacás la clientela a los narcos, si ese no es tu objetivo, estás perdido también, porque en la medida que hay una demanda de adictos, va a haber alguien dispuesto a satisfacerlo y a ganar plata con eso. Entonces, lo que nosotros rescatamos de estas medidas es que es una mirada integral. No es solamente compremos aviones para que no entren en la frontera y radares, etcétera, no es solamente construyamos una cárcel especial para narcos, no es solamente la actuación de la policía, no es solamente los allanamientos nocturnos, sino también es atender ese sistema, crear un sistema nacional integrado, que me parece que se necesita, y trabajar más coordinadamente, y ahí también necesitas... Acá pasa una cosa que me parece que a veces nos olvidamos. Siempre acá se plantea, o lo público o lo privado en el Uruguay, ¿viste? Esa discusión que tenemos, es el Estado o el privado. Y en realidad, Tabaré Viera, con quien estamos trabajando mucho en este tiempo, siempre dice, público, público, privado. Público, gobierno central, público, gobierno departamental, sector privado. Juntos es que vos podés lograrlo. Y el ejemplo más lindo de eso son los CAIF, la atención a la primera infancia, ¿no? Que hay recursos del Estado y hay la actuación de los privados. O te diría que hay muchos liceos hoy, que si bien no tienen del Estado participación directa, tienen sí una financiación indirecta a partir de lo que es el mecenazgo, etcétera, todo ese tipo de cosas. De esa forma, juntos, Estado y sociedad civil, llegamos más lejos y a lugares donde normalmente no se llegan. ¿Pero esta propuesta incluye el tratamiento de adictos por su propia voluntad o tiene que ver también con la internación compulsiva? ¿Cómo la pensaste? A mí lo compulsivo nunca me gusta, ¿viste? Nunca me gusta. Me gusta más el convencimiento. Cuando fui Ministro de Turismo, hace 20 años, allá en Maldonado, había una médica, tengo un recuerdo bárbaro, no la vi más, llamaba Raquel Peira V. Y Raquel lo que hacía, y yo la apoyé mucho, era crear los centros de reducción de daño. ¿Y qué eran esos centros? Unos pequeños locales, y yo la apoyaba, en el cual cuando salían los muchachos y se pasaban de falopa, como dicen, y los amigos no los querían llevar a la casa porque no podían, no tenían dónde llevarlo, por lo general los llevaban a la comisaría. Y los policianos los querían agarrar, estaban pasados en esa situación, en tema médico. Entonces no tenían dónde llevarlo y tenían... Entonces ella abría centros de reducción de daño, en lo cual los recibía, los estabilizaba, los atendía en forma. Y de paso, cuando los iba recuperando en ese estado, les empezaba a hablar para que se trataran de esa adicción que tenían que les estaba causando daño. Y yo me acuerdo que recibí alguna crítica por apoyarla a ella, en especial de gente que ocupaba cargos en la salud. Y decía, ¿por qué ella qué pasaba? Después le recomendaba clínicas. Junta a él este, gente con plata, ya, date una clínica que te va a cobrar. Y dice, uy, está haciendo publicidad de clínicas, qué me importa, que lo atienda el Estado o lo atienda el privado, que lo saque de eso, de esa adicción que lo está matando. Entonces yo creo que esa es la mejor aproximación. Lo que sucede es que hay algunos, a veces esa situación que tú das, que no tiene la facultad como para tomar la decisión. Entonces si vos no tenés la facultad como para tomar la decisión, ahí es donde creo que puede ingresar el Estado, tomar la decisión por vos si te estás matando. Eso debiera ser, pero a mí no me gusta lo compulsivo nunca, sino más el convencimiento. Y creo que acá el 70, 80% de los casos deben ser más para la conversación y para el convencimiento. Voy un poquito para atrás, volviendo a la lucha contra el narcotráfico. Una de las cosas que propone justamente, que mencionamos muy por arriba, es legislar este tema a través de la LUC, de la Ley de Urgencia de Consideración. ¿Por qué te parece que esa decisión es la más acertada cuando en realidad parece haber un consenso del que el país tiene que dirigirse a políticas de Estado en este tema, con un consenso y un debate que no es propio de la inmediatez de legislar a través de la Ley de Urgencia de Consideración? Tú sos una comunicadora y yo trabajo en la política y sabés que lo que es fundamental es establecer prioridades y comunicarlas. Si vos el 2 de marzo mandás una Ley de Urgencia de Consideración de Combate al Narcotráfico, si todo el sistema político se junta en el Parlamento y dice acá estamos todos juntos porque este es nuestro norte, porque esto del narcotráfico no es del Frente Amplio, de los colorados, de los blancos, ni de nadie, y nos ponemos de acuerdo, estamos marcando 5 años de rumbo del país. Y me parece que lo que queremos hacer es eso. Esto es una urgencia. ¿Es una urgencia el combate al narcotráfico en Uruguay? Sí, yo creo que lo es. Y vos lo manifestás a través del envío, una ley de urgente consideración, que espero votemos todos los partidos para ponerle pro al combate al narcotráfico. Y eso después te va a venir que cuando te mandan la ley de presupuesto vas a tener que tener en cuenta esto de los aviones y vas a tener que construir esa cárcel y va a ser un foco importante de priorización político-comunicacional también. No te parece que atenta contra la discusión parlamentaria o el debate de estas ideas. Bueno, al que hizo la Constitución y la votó no le parece eso porque está en la Constitución. Así que yo dentro de la Constitución, todo. ¿Y cuáles son los cambios legales más importantes que tendría esa ley de urgente consideración? Bueno, ni que hablar de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio centralizado fuera del Ministerio del Interior. Ya de pique, Bordabarri va a tener un problema ahí, ¿no? Porque va a tener poco tiempo para llevar adelante algo que de momento, si uno mira los programas, todos los partidos, incluyendo el Partido Colorado, tienen una diferencia con lo que plantea Bordabarri, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál diferencia? Porque lo que pretenden la mayoría de los partidos es, a excepción de Cabildo Abierto, pero sí el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, es que el INR no sea un servicio descentralizado per se, sino que esté dentro de, o sea, relacione con el Ejecutivo dentro del Ministerio de Justicia. Está bueno, no coincido con Orsi, con Ojeda, ni con Delgado. Alma fuerte, ¿no? Ustedes son lectoras, no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. En el tensón del clavo muecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Insistiré, porque creo que es la solución. ¿Qué querés, que no lo proponga? No, 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 lo que digo es que va a haber una dificultad es que sea... Hay que proponerlo, estoy convencido. Resulta que porque hay unos que no están de acuerdo conmigo, yo me callo y me quedo quietito. Si vas a esperar eso de mí... A ver... Yo no le estaba diciendo que no lo proponga. Digo que va a tener una dificultad extra porque una ley de urgente consideración establece determinados tiempos de discusión y usted va a tener poco tiempo para convencer a todos. Eso es lo que he planteado. Lo primero que voy a tener que convencer es al Poder Ejecutivo que es el que la tiene que mandar. Donde yo no aspiro a estar en este momento, sino a incidir. Pero sí, voy a intentarlo, lo voy a intentar. Me parece que esa es una prioridad, no la única, después va a haber que, de todo eso que viene, y vamos a tener... Queremos sacar la cena clafta dentro del Poder Ejecutivo también. ¿También para convertirlo en un servicio descentralizado? ¿Cómo sería ahí la... Por lo menos independiente, ¿viste? Es demasiado grande y reforzarlo, ¿viste? Otro tema muy importante de esas propuestas es el tema del lavado de activos. Y ahí... Porque ese es el corazón del tema. Si vos no le pegás en la billetera a los chorros, a los narcos, no estás entendiendo nada. Los tipos no es que quieren envenenar a la población como la están envenenando. Lo que quieren hacer es ganar plata a costa de ese envenenamiento. Esa es la gran cosa inmoral y delictiva que hacen, ¿viste? Quieren ganar plata metiendo adictos y echando a perder la vida de muchos, ¿viste? Entonces, a ver, en eso sí. Y bueno, tenés que pegarle ahí, ahí. El día que vean que no es negocio, vas a ver cómo baja la cosa. ¿Y ahí qué cambios hay? Bueno, lo primero es la independencia y el reforzamiento de los controles, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. En eso, el que lo ha justificado mucho en el trabajo interno nuestro es Jorge Barrera, que en eso trabajó y lo domina. Y creo que todavía hay mucho para hacer en muchas áreas de la vida del país. Aparece acá la idea, por ejemplo, el proyecto de ley de enriquecimiento ilícito, que es algo, una idea ya vieja de Pedro Gorda Berri, que también... Que se aprobó. Ahí está. Se aprobó. Sabés que pasaron tres cosas muy lindas en esta campaña. Eso que cuando lo volvimos a presentar, a las pocas semanas se aprobó en el Parlamento. Lo otro, una cosa muy menor, la modificación de las apariencias de los animales, ¿viste? Cuando les cortan la cola y las orejas, esas cosas así. Era otro proyecto de ley que había presentado, también se aprobó. Y este lunes, el Congreso de Intendentes aprobó el Registro Único de Bromatología, que es una de las propuestas de regulación que presentamos hace un mes, ¿viste? Gorda Berri no llegó al Senado y dice que está ya... Pero está bueno tirar ideas. ¿Te acuerdas cuando propuse la baja de la imputabilidad? Perdí 48% en ese plebiscito, pegó en el palo. Pero también proponía crear un instituto del menor fuera del INAHU, INISA, se creó. Propuse que se mantuvieran los antecedentes, votaron la ley. No bajaron la de la imputabilidad, pero antes el menor que mataba estaba promedialmente dos años recluido nomás. Subieron el Frente Amplio con el voto del Partido Nacional, aumentaron el mínimo de reclusiones. Es decir, vos tenés que atender que si alguien mata, no puede estar rápidamente de vuelta en la calle. Entonces, vos a veces, uno ve que se cree que el acierto es que aprobaron la ley que vos propusiste. Entonces, uno siempre aspira, la ley Borda Berri, qué suerte, el ego personal, estamos acá. No importa, lo que importa es el resultado y la mejora de la vida en el país. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte, porque vos has dicho en Arriba Gente de Canal 10, que te gustaría que en un gobierno de coalición el Partido Colorado gestione la seguridad. Sí. ¿Quién es la persona mejor en el Partido Colorado para gestionar la seguridad? Por suerte tenemos como 10 o 15 años. Jace, era obvio que me ibas a decir eso, pero hay distintas líneas. Pero no vale. Hay distintas líneas, tenés la línea más subida, la línea más anjurjo, tenés Gabriela Fossati, tenés como amplia dama. A mí me gusta la vía Bonilla-Barrera-Sosimo-Nogueira, la vía con la que yo trabajo. Pero obviamente que soy muy respetuoso de las otras vías, ni que hablar. Pero me parece que en esto tenemos que estar unidos. Y, ojo, hay en los otros partidos también, en el Partido Colorado ni que hablar, muy buena gente en el tema. En los otros partidos hay muy buena gente. En el Frente Amplio hay muy buena gente sobre el tema. Esto tendríamos que ser capaces de decir, esto no es un botín político electoral. El tema de la seguridad no es solamente, yo acá votenme porque lo arreglé. No, lo tenemos que arreglar entre todos o no lo arreglamos. Pero, Raberri, históricamente ha puesto el foco en la seguridad, incluso como plataforma electoral. Recordemos el plebiscito por la baja de la imputabilidad. No, no, yo no fui una plataforma electoral. La plataforma electoral es que quiero conseguir los votos. Cuando yo propuse eso era para mejorar la legislación en el Uruguay. No como un tema electoral, sino haciendo el trabajo por el cual a mí me habían elegido y por el cual me pagaban. Yo también. Y entonces, ¿para qué le pagan a un senador? Para mejorar la situación del Uruguay y sus leyes. Y eso es lo que quise hacer. Pero lo que digo es que parte, en la discusión política, el tema de seguridad para Bordabarri ha sido muy importante y cuando aparece Bordabarri en campaña, el tema de seguridad está arriba de la mesa. Porque en campaña hablo de los problemas de la gente. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos hoy en Uruguay? La seguridad. Si el problema fuera la economía o la inserción internacional, también te estaría hablando de eso. Pero es así. Sí, hoy tenés que hablar de la seguridad porque tenemos problemas con la seguridad. Porque cada vez que ustedes informan, informan de casos de inseguridad espantosos que estamos viviendo y porque los indicadores te dicen, vos, hemos retrocedido en los últimos 15, 20 años en materia de seguridad. Es una forma... La última. Te la hago corta porque los desespero hablando mucho, ¿no? No. Quedan pocos minutos. Ya tenemos que cerrar casi. En el año 2002 nosotros empezamos a hacer encuestas cuando ya estaba en el Ministerio del Turismo de satisfacción de los turistas que nos visitaban y de los uruguayos. ¿Sabés lo primero que destacaban del Uruguay? La seguridad. Cambió todo, ¿no? Hacé la encuesta hoy. Teníamos un país percibido como seguro y que era seguro. Y hoy lo perdimos. Vamos a recuperarlo. Por eso es que hablo de seguridad. Pero más allá de tu voluntad de que esto cambie, ¿vos creés que hay efectivamente una posibilidad de que entre los partidos haya un acuerdo rápido y veloz para implementar algún tipo de medida que ayude a combatir la inseguridad? No te des por vencido ni es un vencido. Lo voy a intentar. De todas formas, los problemas de seguridad que tiene el país seguramente no son en los lugares que transitan los turistas, ¿no? ¿Cómo no? Estás loco. Está la ciudad vieja. Pero el principal problema del día de Uruguay son los homicidios y los homicidios no se están dando. A ver, vos tenés que tener una visión integral de la seguridad. Vos no podés permitir decir, bueno, en realidad estos delitos son más importantes que estos delitos. Porque vos lo que tenés que saber es que el Estado no puede renunciar a ejercer su autoridad de darnos seguridad. Y no tenés que permitir ni el homicidio, ni el robo de autos, ni el abigeato, ni nada. Porque una vez que vos permitís un delito, porque este es más importante o menos importante, estás diciendo violar la ley no está mal. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos hace muchos años, aquellos que dejaban un auto estacionado. ¿Te acordás? Ese no. La teoría de los cristales. Los cristales. ¿Te acordás? Bueno, es así. Lo dejaban en una zona bajo, no sé cuánto, y lo rompían y el otro que estaba cuidado, no sé cuánto, lo cuidaban. Y eso es así. Vos, en el momento en que dijiste, es muy largo esto, vuelvo a citarte a Borges, pero Borges decía que la deshonestidad goza entre nosotros de gran veneración. La llamamos viveza criolla. Entonces vos empezás diciendo, bueno, está bien, hacer un gol con la mano, es la mano de Dios, está bueno. Violar la norma para ganar un partido no está mal. Después, afanar una manzana en la esquina, está bien, una manzana, después tal cosa, después tal cosa. Y pará, si la ley dice que no y que es un delito, ¿por qué vas a decir que uno sí y otro no? Vos tenés que vivir en una sociedad donde todos respetemos las normas y donde el Estado haga que se respeten las normas. ¿Llegan al balotar? Espero que sí, estamos... O van a hacer una buena campaña, pero sin ese resultado. Mirá, no, no, estoy dejando todo. De acá me voy a José Pedro Varela, ya en el límite entre 33 y La Valleja. De José Pedro Varela me voy a Pilarajá, de Pilarajá a la Mariscala, de la Mariscala a Minas. Arranca por ruta 8, se va hasta el final y vuelve para atrás. Y sigo. Pero no llega a 33, que da 26 kilómetros de 33. No, ya estuve en 33, estuve en Vergara, estuve en Melo, estuve, te puedo hacer relato, tengo más kilómetros que Federico Moreira y Néstor Danilo Berti juntos. No te cago. Pedro Varela, muchas gracias. Muy amable, gracias. Hacemos un corte al regreso.